Estamos acá desde los estudios del Canal 15, Universidad de Costa Rica, donde hacemos para ustedes Televisión con Sentido. Hoy tengo el gusto de conversar sobre un texto que muestra mucho de la vida a manera de semblanza, pero por supuesto también de la vida política de un hombre que de formación básica es arquitecto. Se formó en el Instituto Tecnológico de Georgia, pero también tuvo algunas experiencias con estudios en el Instituto Politécnico de Milán y por supuesto esa experiencia en urbanismo y bellas artes de la Universidad de París. Hablo de también el político, don Sergio Eri Cardón Ramírez y entre siglos, yendo no sé dónde, buscando sé qué. ¿Cómo está, don Sergio? Muy bien, muy bien. Aquí con casi un año de confinamiento, que ha servido para pensar mucho y para hacer algunas cosas también. Bueno, acá yo le he contado a usted que su texto tiene una ventaja, uno puede hurgar en diferentes pedacitos y puede encontrarse muchas anécdotas y a partir de ahí sigue y se enrola en el texto. Tenerlo a usted y no hablar de política es un pecado, así que yo voy a tratar de hacer durante todo ese texto una conexión con todo lo que está pasando. Hablemos de su papá, que es uno de los protagonistas, a usted le llama inclusive mi tata en el texto, mientras yo voy a enseñar algunas de las imágenes que tiene ahí de su papá para la cámara. Cuéntenos. Sí. Bueno, ¿qué te puedo decir? Es interesante porque mi tata, mi tata era un hombre que yo digo que tenía un potencial, incluso escribió poesía, pero era un hombre de campo, muy rústico, mi abuelo que tenía, yo pienso que digamos una visión de las cosas bastante más amplia que mi tata, sin embargo terminó encargándole la atención de las fincas y entonces se convirtió, no tal vez en el abogado que mi abuelo quería que fuera, sino en un productor de dulce, porque tenía un trapiche, y de leche, y de café y tal, lo clásico. El trapiche Montesillos, que usted escribe muy bien en el libro también. Lo clásico de lo que se produce aquí en el Valle Central, y él se dedicó a eso, entonces se convirtió en un hombre rústico, y era además muy fornido y enamorado de la cultura física, y entonces... Aquí está a los 55 años, ya decías, era cualquiera estar a los 55 años. Era una cosa impresionante, era impresionante. A mí me asustaba cuando se enojaba, porque son unos brazos tremendos, todo él, ¿verdad? Y él sabía eso, y él disfrutaba de que la gente le dijera lo fornido que era. Claro, que como él se negaba o se resistía a estudiar, mi abuelo lo ponía a hacer trabajos duros, que de alguna manera yo pienso que forjaron su forma de ser, así tan... Por ejemplo, cosas que no lo vi, pero que me contaban, que un buey se quebró una pata, entonces él se enyugó, y entonces el buey que estaba bien, y él jalaron la carreta, ¿verdad? Él hacía esos desplantes, y le gustaba hacerlo, ¿no? O cargar un saco de sal del centro de la abuela hasta el llano, por ejemplo, que es una distancia respetable. Y él lo hacía, y sin camisas exhibía. Ese era el tipo de hombre que yo tuve como tata, ¿verdad? Y yo le admiraba todo eso, pero no, yo no me sentía atraído por esa forma de ser, ¿verdad? Yo no... Aunque él era un enamorado también de la geografía, le gustaba mucho, y demostrar que sabía mucha geografía, y viajó mucho, viajó mucho, estuvo por aquí, por allá, en muchos lugares, en muchos lugares. A mí esto también me ha atraído muchísimo, pero bueno, pero es evidente que él se conformó como una persona conservadora, incluso muy conservadora, extremadamente conservadora, y yo no, yo pensé que no, que había que asumir una actitud frente a la vida diferente. En su vida tiene que ver mucho, su experiencia en Estados Unidos, y de algún modo Cuba también. Es posible, cuando se trató de salir a estudiar, yo terminé el bachillerato y había que ir a estudiar, él no tenía duda ninguna dónde había que ir a estudiar, a Estados Unidos, que era su admirado país. Yo también, ¿verdad? En ese momento, un muchacho de 17 años, de a la abuela, que el abuelo tenía un cine, que veía todas las películas de Hollywood, yo también, yo estaba... Yo tenía una visión de los Estados Unidos y de lo que ya yo podía encontrar muy idealizada. Y claro, para mí esa estadía en los Estados Unidos fue, yo pienso que muy determinante, muy importante. Primero, porque de alguna manera se me aclaró lo que realmente el país era. Me encontré con cosas que me chocaron muchísimo. En Atlanta, en el sur, Georgia, la segregación racial, que en ese momento era notoria y brutal, eso a mí me impactó muchísimo. En ese tiempo, incluso, yo era un devoto creyente, un católico fervoroso. Y una de las cosas que comenzaron a golpear mi fe en la iglesia... Aquí tengo la primera reunión. Sí, sí, yo era de primeros viernes, sin faltar. Pero claro, me encuentro en los Estados Unidos con que la iglesia católica, mi iglesia, también participaba de la segregación. Y que los blancos en la nave y los negros en el coro, entrando por puertas diferentes. Eso para mí fue una cosa por encima, digamos, de lo ignorante que yo podía ser. Sí había una formación en mí humanista, que incluso nacía de las predicas religiosas. ¿Verdad? Que yo no rechazo, que asumí, ¿verdad? Es decir, el amor al prójimo y con eso, entonces los negros no eran prójimo. ¿Verdad? Ese tipo de cosas a mí me impactaron muchísimo. Y bueno, y muchas otras cosas de lo que encontré. Don Sergio, quiero quedarme con esa pausa que usted hace, que es una medida de transformarse, que está en el texto y que se cuenta con diferentes anécdotas. A mí al menos hay una que me encanta que está ahí y le voy a invitar a la gente que quiere leer el texto, que es de mis gallinas y mis gallos. Es una de las cosas que uno puede entretenerse mucho con tres, cuatro páginas cortitas. Estamos con don Sergio Erigardón, también el político y pensador costarricense, conversando con esta una de sus obras que recorren toda la vida. Ya regresamos. Hola, regresamos a Especiales Universidad de Costa Rica, donde hacemos para ustedes acá Televisión con Sentido, y sobre todo esa televisión de servicio público, que hoy tiene como punto de epicentro a don Sergio Erigardón, hablando sobre este texto entre siglos, un recorrido en la vida política también. Y voy a aprovechar porque a don Sergio le encanta viajar y es parte de lo que hizo que usted tuviera un pensamiento político. Y hay un título ahí que es muy llamativo cuando usted habla de los comunistas. Don Sergio. Sí, sí. ¿Sobre eso qué te puedo decir? Bueno, decías que me gusta viajar. Sí, por supuesto. Desde mis tiempos de colegial, yo si tenía alguna asignatura que me encantaba, era la geografía. Es más, era de verdad, sabía bastante de lo que a ese nivel se sabía. Es más, voy a contar una cosa. Para el bachillerato, el único costarricense estudiante de bachillerato, bueno, que se presentaba al bachillerato, que se presentó en geografía, fui yo. Nadie más se presentó en geografía. Yo me presenté en geografía. Geografía e historia de Europa y África. Eso se llamaba Europa y África. Yo me presenté en eso, primero porque me gustaba mucho la materia y también porque la profesora de geografía era una mujer encantadora y yo de 17 años estaba enamorado de ella, ¿verdad? Entonces, yo me presenté en geografía. El resto de compañeros, todos se presentaron en cívica, donde también teníamos un magnífico profesor, pero yo fui el disidente. Yo me presenté en geografía. Algo que lo recorre toda su vida. Claro. Y te voy a decir también, ¿verdad?, que saqué una nota de 99. Lo único que no supe decir fue, y por eso no tuve el 100, la profundidad máxima del mar Caspio, que eso no me lo aprendí. Bueno, pero bueno, eso fue así. Entonces, estando en Estados Unidos y encontrándome un poco disconforme con lo que ahí veía, porque yo sentía que estaba aprendiendo arquitectura, los elementos de la arquitectura, pero nada más. Yo sentía que Atlanta y el Instituto Tecnológico de Georgia no me respondían a todo lo que yo quería saber. Y por eso me fui a Europa. En contra de la voluntad de mi tata, que me prohibió rotundamente hacerlo, sin embargo yo, con mis ahorros, ¿verdad?, lo que había ahorrado, de lo que él me enviaba, compré un tiquete en un barco griego y de Nueva York a Málaga fui a parar. Y bueno, entonces llegué a la España de Franco. Era en 1957, la España franquista. Ahí también conocí aquello que me impactó. Y fue Andalucía, llegando a Andalucía. En Andalucía, sí. De ningún modo también representaba cómo los árabes en su momento habían dominado 900 años España. Claro. Y bueno, mil cosas. Y en Málaga, con amigos españoles que me recibieron muy bien y me atendieron, de ahí pasé a Granada, la Granada de los Moros. De la Alhambra. Ahí estuve en... ocho días me quedé en Granada. Y todos los días iba a la Alhambra a leer a Salgari, que me encontré una colección de Salgari, no en la librería, entonces eso era lo que yo hacía. Una vida así, una vida simpatiquísima. De ahí a Madrid, de Madrid a Barcelona y de Barcelona... Simpática no, demasiado linda. Demasiado linda. Es cierto, no, es preciosa. Ya quisiéramos cualquiera. Pero bueno, y de ahí a Italia, en tren. Pero ese paso por España también sirvió para cuestionarme cosas. De nuevo. Ya no solo el franquismo, la dictadura franquista, una dictadura fascistoide, ultraconservadora, sino el papel que la iglesia jugaba en apoyo de aquello. Otro golpe para mi solidez católica. La iglesia comprometida plenamente con ese régimen. Como que las monedas, eso me impactó, ahí la tengo, la primera peseta que tuve en mis manos. Con la efigie de Franco y Francisco Franco Bahamonde, caudillo de España por la gracia de Dios. Bueno, de ahí pasé a Italia. Pero en Italia, otro golpe, severo golpe a mis creencias. Tuve la suerte de que un alajuelense conocido, Willy Lizano, uno de los hijos de Don Próspero Lizano, creador de la salsa al Lizano, tan famosa en este país, Willy, tenía un carro y con él hicimos un recorrido por algunos países de Europa. Y en Italia fuimos al sur, a Roma, visitamos Castelgandol, fuera verano, y es la residencia veraniega del Papa. ¿Y el Papa quién era? El Papa era el Príncipe Pacelli, Eugenio Pacelli, Pío XII, un aristócrata. Cuando el Papa salió al balcón en el castillo de Castelgandolfo, donde él pasaba el verano, yo caí de rodillas. Yo era un devoto más, como lo hicimos todos los peregrinos que estábamos ahí. Yo me sentí impactado por la presencia del Papa. Pero de ahí pasamos a Roma, al Vaticano, la visita al Vaticano que había que hacer, San Pedro, que me interesaba a mí desde todos los puntos de vista, arquitectónico, histórico, religioso. Y visitamos el tesoro, el tesoro del Vaticano, que entonces no era lo ordenado que ahora es, que ahora ya hicieron una selección de, digamos, de piezas con algún valor artístico, sino que era como un cúmulo desordenado de riquezas, ¿verdad? Era una cosa impresionante. Es decir, yo dije, la cueva de Alí Babá. Era lo que yo había visto en el cine, ¿verdad? La cueva de Alí Babá llena de riquezas. Y yo dije, ¿qué es esto? Eso fue un impacto muy severo sobre mis creencias, o sobre mi, digamos, mi fe en la iglesia, en la iglesia católica. Que luego se acentuó cuando ya en Milán, establecidos, porque alquilamos un apartamento o varias alajuelenses que estaban en Milán, que estudiaban medicina, uno que estudiaba canto, Iván Sivaja, que era el tenor de Alajuela. Sivaja Molinari, tenía una raíz ahí italiana que lo obligaba a cantar. Bueno, pues, estando con ellos, también vivimos las experiencias de lo que pensaban los italianos, trabajadores, obreros. En ese momento, el Partido Comunista en Italia era muy fuerte. Era muy poderoso. Y había, digamos, prácticamente todo obrero era comunista. Y en el cine de Lambrate, que era el barrio donde conseguimos el apartamento, que era un barrio obrero, un apartamentito ahí, cada vez que el Papa aparecía en los noticieros, Pio XII, que era un hombre alto, de nariz prominente, muy elegante, Pio XII, se establecía una silbatina, que a mí me impresionó, que decía el Papa. Entonces, yo pedí explicación, ¿por qué esto? ¿Verdad? Este irrespeto. Y me dijeron, ¿por qué? Ese es un aristócrata enemigo de siempre de nosotros los trabajadores. Colaborador de Mussolini, colaborador de los nazis, simple en plan. Entonces, de nuevo, Franco, el Papa, y esa, y vamos, la participación política de la Iglesia, y siempre del lado de conservadores y poderosos. Don Sergio, recordaría aquí a Gramsci, cuando hablaba de las trincheras ideológicas y esas fuerzas centrífugas del poder que en momentos determinados hacen destino de muchos de los países. Vamos a cerrar este bloque, pero me voy a venir con dos anécdotas. Una con Don Pepe en el 83 y Reagan. Traer este libro y no mencionar a Reagan sería un pecado. Está bien, está bien. Estamos con Don Sergio Eri Gardón y ya viene nuestro cierre de este texto. Le invitamos a conocerlo. Es una maravilla. Regresamos, estamos desde esta casa, haciendo para ustedes Televisión de Servicio Público, con Don Sergio Eri Gardón, hablando de este texto de Entre Siglos. Don Sergio, hay una anécdota muy potente que nos pone usted en este libro Entre Siglos y es con Don Pepe, un 11 de abril del 83, en Rivas. Sí, sí. Los andinistas quisieron hacer en Rivas una celebración el 11 de abril e invitaron a una delegación de la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Entonces, varios diputados fuimos a Rivas y también estaba Don Pepe invitado. Ahí se dio una misa campesina con la música de Carlos Mejía Godoy. Una cosa muy linda, un acto muy bonito, muy colorido en Rivas y que tenía un significado para nosotros los costarricenses muy importante. Para nosotros más que para los nicaragüenses, porque los nicaragüenses la batalla de Rivas no la manejan como algo muy propio. Pero para nosotros era muy importante. Y entonces ahí estaba Don Pepe Figueres. Después de la misa, se salió a desfilar por las calles de Rivas, una columna de gente con banderas y pancartas y todo. Los andinistas en eso han sido siempre muy especiales, ¿verdad? Movilizan mucha gente y mucha bandera y mucha cosa. Y nosotros íbamos ahí. Y Don Pepe iba a la cabeza, lo pusieron a la cabeza de la columna. Y en el camino, entonces, entre las consignas que gritaban, que coreaban, aparece una que ganó mucha fuerza que decía a ver, se siente, se siente la lucha guerrillera por América Latina. Algo así, era lo que decía. Ha predominado durante el tiempo, además. ¿Perdón? Esa frase ha predominado en el tiempo, además. Seguramente, ahí está. Se siente, se siente la lucha guerrillera por América Latina. Y Don Pepe, que iba a la cabeza de aquello, yo estaba al lado de él, ¿no? Y un poco atrás. Y entonces, Don Pepe decía, qué vaina, qué vaina. Estos muchachos andinistas sí que lo comprometen a uno. Algunos de los diputados se salieron, ¿verdad? Es decir, se pusieron al lado. Nosotros seguimos ahí caminando y Don Pepe dice, bueno, aquí está. Estos muchachos andinistas no saben gobernar, dijo también, agregó, pero es lo mejor que tiene Nicaragua. En ese momento, eso dijo Don Pepe. Sí, fue muy gracioso. Sí, es muy gracioso. Posteriormente, regresamos a Costa Rica en la avioneta que los andinistas habían puesto para que Don Pepe regresara. Álvaro Montero y yo, que Álvaro Montero también estaba en la dirección. Que teníamos apuro por regresar. Entonces, lo planteamos y nos dijeron, váyanse en que Don Pepe. Pero claro, Don Pepe no nos estaba invitando a venirnos con él. Nosotros aparecimos al pie de la escalerilla de la avioneta cuando él llegó ya para venirse y nos tuvo que traer, nos tuvo que traer, que fue muy simpático por las cosas que decía. Sí, muchas salidas decía. Claro, claro. Por ejemplo, con la fama que a uno le habían dado, porque aquí, por supuesto que una mala fama ayudaba a descarrilar cualquier posibilidad de desarrollo que pudiera tener el movimiento político que uno representaba. Entonces, Don Pepe, entre las cosas que dijo, dice, bueno, el que vengan estos muchachos con nosotros, le decía a Carrera, que era el que lo acompañaba permanentemente su secretario, entonces le dice, la ventaja es que este avión no se va a caer, aquí nadie va a poner una bomba, porque los que ponen bombas vienen aquí con nosotros. al llegar aquí al aeropuerto, en Pavas, había un grupo de periodistas esperando, porque el hecho de que Don Pepe fuera a Nicaragua a participar en una actividad de celebración del 11 de abril, era una cosa llamativa, y había aquí incluso malestar, ¿verdad? por toda la actitud que había, todo el prejuicio que había con los andinistas, y los de Nicaragua, entonces había un grupo importante de periodistas esperando, entonces en cuanto bajó, salió de la avioneta y bajó, nosotros bajamos detrás de él, entonces él tomó distancia, entonces dijo, estos muchachos comunistas que me los traje, porque estaban, pero, ¿verdad? De una vez, nos hizo a un lado, bueno, pero esas son las cosas, las cosas que se dieron. La otra anécdota que a mí me llama mucho la atención, está vinculada a una experiencia con Regan, y específicamente en el texto, usted recuerda a José Martí, que fue famoso siempre por hablar de que una de las más, de las máximas era pensar es servir, y el texto lo es más o menos así, en el mundo ha de haber cierta cantidad de decoro, como ha de haber cierta cantidad de luz, cuando hay muchos hombres sin decoro, hay siempre otros que tienen en sí, el decoro de muchos hombres. Sí, eso es de Martí. Qué fuerte, Martí, qué fuerte, Martí. Qué muy lindo. Muy lindo. Le agradece a usted, por cierto, a un historiador de acá, David Díaz, que rescata, aquel 4 de diciembre del 82. Ahí, bueno, venía Regan. Dos minutos tengo para cerrar, don Eric. Dos minutos, rapidísimo sería entonces, venía Regan, el país lo recibió como quien recibe, como colonia que recibe un emperador de visita, lo más selecto de Costa Rica, se reunió en el Teatro Nacional, así es, para homenajearlo, y ahí estábamos nosotros, nosotros, digo yo, porque ningún otro diputado, de los diputados de izquierda que había, quiso ir, consideraban que eso era comprometerse, pero no, yo fui, yo fui porque yo quería hacer algo, ¿verdad? Entonces, antes de que Regan fuera a hablar, después de que Luis Alberto Monge lo introdujo, con un pensamiento de José Martí, que ya era demasiado para mí, a mi entender, que era, cuando hay, no, que decía así, hay hombres que aman y construyen, hay hombres que odian y destruyen, y dijo Luis Alberto, Ronald Regan es de los hombres que aman y construyen, a mí me pareció que eso fuera demasiado, y ese fue el impulso último, para que yo me pusiera de pie y dijera unas cosas, ¿verdad? Yo no podía dejar pasar eso así, bueno, y ahí se dio lo que se dio, ¿verdad? Lo que yo dije no se oyó, porque aquello se convirtió en, yo lo llamé en algún momento, tal vez no es lo más justo, pero lo llamé un gallinero, porque era un escándalo tremendo, silbidos, gritos, zapateos, tremendo, para que no se oyera lo que yo estaba diciendo, que duró tres minutos, y que no era nada especialmente agresivo, ni mucho menos, incluso respetuoso, simplemente yo decía, que yo creía recoger o llevar la voz de muchos costarricenses, que se oponían a la política de guerra de Regan en Centroamérica, y al esfuerzo que estaba haciendo, y que justamente lo hacía viniendo acá, de comprometer a Costa Rica en esa guerra, eso, eso, yo creía que era mi deber patriótico, evitarlo, digamos, hacer algo para evitarlo. Y quedó para la posteridad de eso, don Sergio, además, por siempre. Pues sí, 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 se convirtió en una cosa que tuvo una gran trascendencia, no era mi interés, hacer protagonismo, ni mucho menos, pero alguien había, tenía que hacerlo. Pues yo quiero invitarlos a que lean el texto, es una obra muy linda, en la que podemos viajar sobre diferentes momentos, de la vida nacional, no solamente suya, don Sergio, ¿dónde lo puedo conseguir, don Sergio? Perfecto. ¿Dónde lo puedo conseguir, el texto? El texto de... Este texto, ¿dónde lo puedo conseguir? Hay un teléfono, que estamos usando, porque en la librería no lo tenemos, por las dificultades que ha habido. Con la pandemia, sí. El teléfono es el 8-8-3-2-4-7-95. Muy bien. Quien está interesado, llama ahí y se lo llevamos a la casa, o se lo hacemos llegar. Muy bien, durante todo el programa, entonces vamos a tener el enlace, para que la gente le pueda... Perfecto, perfecto. ...pueda acceder a esta obra entre ciclos. Muchas gracias por estar con nosotros, cuando en serio siempre se nos va volando, y bueno, ya lo tendremos en otra oportunidad, para hablar de lo que me gusta también con él, que es la política. Hasta luego. Adiós. Salud. Gracias. Gracias.